¿Qué tal Miriam, Marcelo? Bueno, contento de estar acá, estos 800 programas. No vine de saco porque, para no apacar al conductor, así que... Hace calor, obvio, así que... Bueno, muy contento. Y también con visitas, han venido acá compañeros, amigos y amigas de la poderosa Estaliza de González y Luciano Bacanavarro, que son referentes del barrio 11 de Enero y del barrio La Rinconada. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, se está llevando adelante a través de la poderosa que tiene territorio en el Gran San Miguel de Tucumán, con los comedores, una colecta de juguetes para el Día de Reyes. Sí. Exacto. La colecta nace primero a nivel país, con una gorra virtual, con recitales virtuales en Buenos Aires y paralelo a eso, en la provincia lo que decidimos es también lanzar una campaña para poder llegar a todos los chicos que teníamos, porque nos estábamos dando como que no íbamos a llegar a nivel país. Entonces, paralelo a eso, decimos, larguemos una campaña en Tucumán también. Este, bueno, en base a eso empezamos a trabajar con un flyer difusión. Tenemos casi 2.000 chicos a los que teníamos que llegar con los juguetes y no lo estábamos pudiendo hacer. Este, y empezamos con eso, digamos. Tenemos dos espacios en Tucumán, en los que estamos recolectando, en San Miguel, en Pangea, en La Laprida, en el barico operativa. Sí, La Laprida, casi Córdoba. Casi Córdoba. Y acá en Yerobuena estamos en el espacio de Ate, que está en el corte, cerca de la rotonda del pie del cerro. Este, bueno, nada, son los espacios que ocupamos. Ahí estamos viendo imágenes, el flyer de difusión, poderosa colecta de juguetes. ¿Dónde lo están recibiendo? En Pangea Bar, que es cooperativa en La Laprida 289, de 12 a 0 horas. Y también en Ate, Yerobuena, en la avenida de Conquija, 3053, de 9 a 12 y de 16 a 20. Por supuesto, cualquier tipo de juguete que esté en buen estado para que los niños, niñas y niñas puedan tener su juguete, ¿no? Sí, la importancia de eso, digamos, que nos pasó, por ejemplo, la idea era poder llegar a Navidad y que los chicos no tienen su juguete, digamos. Y nos llegan a poder disfrutar de eso y la importancia de que los chicos jueguen. Por supuesto, la importancia del juego, ¿no? La importancia del juego y de... Este año ha sido tan difícil como tantos otros y un poquito de esa esperanza, de esa alegría que le damos a ellos, porque muchos en nuestro barrio no tienen un juguete, no lo van a tener. Y a nosotros nos importa mucho esa alegría, rescatar la alegría de los chicos con todo lo malo que hemos pasado este año. Así que es muy importante, con su ayuda, le saco una sonrisa, una alegría a nuestros niños de nuestro barrio. Porque además era una cuestión de apoyo en el tiempo de pandemia, ¿no? Tal cual, sí. El año fue tremendo y, bueno, digamos... El encierro... El encierro... Aparte, una situación de encierro donde ya la situación de la casa es bastante precaria. Entonces, encerrarse en pandemia fue bastante complejo, ¿no? Tal cual. Todo lo que eso implica, digamos, el estrés para ellos, que, bueno... Se cerraron los espacios, tenemos espacios de cultura, tenemos clases de apoyo, tenemos talleres de periodismo que también se han cerrado, fútbol popular, que de eso es lo que se arma toda la poderosa también. Todo se ha cerrado y para ellos es una angustia. Dan su escuela. Una buena iniciativa que haya esta colecta de juguetes para Reyes. Les agradezco que hayan venido. Bueno, lo mejor para el 2021 y, por supuesto, siempre invitados aquí en el espacio de Con Mucho Picante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y reitero, está la poderosa colecta de juguetes en Tucumán, donde se pueden llevar adelante la colecta o acercar juguetes, en Pangea, en la Pría 289, y también en Aten, Avenida Conquija 3053, acerquen juguetes para que los chicos y chicas puedan disfrutar un Reyes distinto este 2021. Miriam.